En el siglo III antes de nuestra era, Roma y Cartago se disputaban en Mediterráneo. En el año 229, el cartaginés Asdrúbal funda en el sureste de la península ilélica Car-Hadás. Su objetivo era crear una gran base militar y la capitán de los cartagineses en Iberia. Veinte años después, Julio Cornelio Escipión gana la ciudad para Roma y con el nombre de Cartago Nova la convierte en cabeza de puente para la conquista del resto de España. En el año 27 antes de nuestra era, Octavio recibe el título de Augusto. A partir de este momento, inicia una campaña constructiva para dotar a las ciudades de magníficos monumentos a imagen de Roma. En Cartago Nova se construyen grandes edificios públicos. Muy cerca del puerto se levanta el teatro. La ciudad olvidó la existencia del teatro durante 1.500 años. En 1988, una excavación urbana descubre los primeros restos. Tras la identificación del edificio, las excavaciones arqueológicas se hacen continuas, ampliando la zona de trabajo mediante la compra de los solares por el ayuntamiento. A finales del siglo XX, la imagen del lugar era la de solares y casas en ruinas y un profundo deterioro del tejido urbano. Bajo ellas se encontraban las diferentes fases históricas por las que ha atravesado Cartagena. La labor de los arqueólogos ha sido documentar todas ellas hasta llegar a los restos del teatro, que podemos ver ahora. La intervención arqueológica ha deparado el hallazgo de los fundamentos arquitectónicos del teatro. Numerosos capiteles, justes y basas de columna aparecían reutilizados en muros de fases posteriores. El estudio minucioso de los restos permite obtener datos muy precisos sobre el edificio y la procedencia de sus materiales. También nos permite datar las fechas en que se hicieron reformas en el edificio. La catalogación e interpretación de los restos ha sido exhaustiva. El equipo de investigación del teatro ha llevado a cabo este trabajo desde 1988 hasta hoy. Se han catalogado miles de objetos, de los cuales se han dibujado centenares. La digitalización de la información permite un acceso rápido y eficiente a los especialistas de todo el mundo. Su estudio y la comparación con otros teatros del imperio han permitido saber con cierta precisión cómo era el teatro de Cardago Nova. Esto ha hecho que el teatro sea el edificio mejor conocido de la antigua ciudad romana. De los edificios construidos sobre el solar del teatro, solo se ha conservado la llamada Catedral Vieja, que continúa en pie sobre un lateral del antiguo teatro. Este templo, remodelado por Víctor Beltrí a inicios del siglo XX, fue bombardeado en la guerra civil en 1939. Sus restos quedarán unidos a los del teatro para siempre. El proyecto de recuperación integral del teatro ha permitido rehabilitar para la ciudad un barrio que estaba degradado. Así, el teatro será el eje de la renovación urbana de la zona dos mil años después. El teatro se construyó a finales del siglo I de nuestra era. Se aprovechó la pendiente de una de las cinco colinas que configuraban la topografía de la ciudad antigua para apoyar su graderío. Era un procedimiento habitual en el mundo romano, en el que la arquitectura era una actividad perfectamente arreglada y racional. El arquitecto que lo hizo conocía a la perfección el tratado de Vitruvio sobre la construcción de teatros. Para la ejecución del edificio no se reparó en gastos. Además de la piedra local, se importaron mármoles de diversos tipos procedentes de las canteras más afamadas del imperio. El programa ornamental estaba cargado de mensajes ideológicos como la escultura de Apolo, divinidad venerada por Augusto tras su victoria en Actium. El relieve de la rea Silvia, madre de Rómulo y Remo, remite a los orígenes de la propia Roma. También se introducen los cultos a las divinidades tradicionales del estado romano a través de tres altares donde se representan los símbolos de la triada capitolina. Júpiter, Juno y Minerva. Estas esculturas fueron realizadas por los mejores talleres itálicos e importadas para decorar el teatro. La riqueza decorativa debió ser exuberante. No es de extrañar, pues entre los benefactores del teatro se encontraban Cayo y Lucio, nietos de Augusto y destinados a sucederle. También participaron en la financiación las familias locales más poderosas, enriquecidas con la explotación de las cercanas minas de plata. Es el caso de los Junios y de los Postumios, que dejaron sus testimonios grabados en los epígrafes hallados en el teatro. El teatro era un conjunto arquitectónico formado por un jardín porticado y el espacio escénico propiamente dicho. A sus gradas se accedía a través de rampas que flanqueaban el edio por el exterior. El amplio jardín porticado comunicaba directamente con el teatro. En él podían pasear los espectadores entre los actos teatrales o refugiarse en caso de lluvia. El graderido estaba dividido en tres partes que reflejaban la jerarquía social. En la ima cavea, las clases privilegiadas. En la media, los hombres libres y soldados. Y en la suma cavea, las clases más desfavorecidas. El escenario consistía en una larga tarima de madera. Bajo ella, quedaba un hueco en el que se alojaban los telones y la maquinaria de las clamorias. El frente de la escena era una imponente fachada monumental con dos pisos de columnas de travertino rojo y mármol blanco de carrara. Las tres puertas que se abrían en el frente comunicaban con habitaciones de servicio utilizadas por los actores. El público acudía en muchas ocasiones de forma gratuita al teatro, que tenía un aforo de 6.000 espectadores. Muchos vendrían de las localidades próximas a presenciar los juegos. Las funciones eran sufragadas por los políticos locales para ganarse el favor de la plebe en tiempos de campaña electoral. Se sabe que se utilizaban artificios que movían telones y decorados, que daban aparatosidad al espectáculo y que se renovaban periódicamente. Hubo autores de fama que escribieron obras cultas, como Séneca, Plauto o Terencio. Pero al público romano le interesaron poco las comedias y tragedias de tradición griega. Se divertía con un tipo de obra más lúdica, que mezclaba recursos mímicos, musicales y visuales. Uno de sus temas favoritos era el triángulo formado por la mujer, el marido y el amante de ella. Y las situaciones cómicas que esto generaba. El paso del tiempo y un feroz incendio hicieron desaparecer su marco arquitectónico. Sus elementos ornamentales quedaron enterrados entre los escombros y las cejas del tornado. En el siglo V, sus espoliadas ruinas sirvieron para adecuar un nuevo edificio público de carácter comercial. En sus muros se utilizaron gran parte de los elementos arquitectónicos del teatro. A partir de este momento, las trazas del viejo teatro comenzaron a desaparecer. El sonar albergó en época bizantina un barrio portuario y posteriormente fue a Raval de la Medina y después barrio de pescadores. Pero el teatro resurge hoy después de dos mil años. Lo hace como emblema de una histórica ciudad del Mediterráneo, Cartagena. ¡Ajena! 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 Gracias.